la nasa está preparando el envío el año que viene de un trío de roberts en miniatura a la luna un experimento de mentalidad de trabajo en equipo para demostrar nueva tecnología el proyecto cadre exploración robótica distribuida autónoma cooperativa marca otro paso que la agencia está dando hacia el desarrollo de robots actualmente programado para llegar en 2024 los tres pequeños roberts de cadres se bajarán en la región reiner gamma de la luna a través de ataduras cada uno del tamaño de una maleta de mano los roberts de cuatro ruedas conducirán para encontrar un lugar para tomar el sol donde abrirán sus paneles solares y se cargarán después pasarán un día lunar completo unos 14 días terrestres realizando experimentos diseñados para probar sus capacidades